¿Es lo suyo? Porque igual que el polen y un ligero picor en la nariz nos anuncian la proximidad de la primavera, una oleada de spots publicitarios y un inconfundible picor en el bolsillo son los síntomas inequívocos de que ha llegado la Navidad. La dulce y blanca Navidad. Ya saben, la Navidad tiene sus entusiastas y sus detractores, tiene luces, grandes cenas, kilos de bicarbonato, papá noeles, hasta en la sopa y un sinfín de cosas más. Pero para los que hacemos esta nueva entrega de Mitomanía, la Navidad tiene sobre todo música, música por un tubo. Así es que relajen la memoria y dispónganse para este viaje por el tiempo en forma de festejo popular, folclórico y sentimental. ¡Gracias! Ya lo han oído. Tan entrañable que hasta empalaga un poco, como la Navidad misma. Como esos deseos de paz, amor y felicidad, que a fuerza de ser repetidos se han convertido en tópicos, a los que nadie hace ya mucho caso. Y lo que más fastidia es la conciencia del calendario, que nos recuerda que nos hemos cepillado otro año sin enterarnos. No me negarán que la Navidad, igual que las imágenes que van a ver a continuación, provoca un incontrolable sentimiento de nostalgia. Que se apuestan. Santa Claus vendrá pronto por aquí, ya todo extraerá, si se portan bien, juguetes para esta Navidad. Córtense bien, vayan a dormir, no hagan enojar nunca a su mamá, porque Santa Claus lo viene a ver. La Navidad llegó y llegó la paz, sobre la tierra hay felicidad. La Navidad llegó y llegó el amor, y en los corazones nace una emoción. Venden duvdo, venden duvdo, vamos a cantar. La alegría de ese día hay que festejar. Pronto. Venden duvdo, venden duvdo, vamos a cantar. La alegría de ese día hay que festejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora un niño más que de hambre, de falta de amor Dale lo que tenga, pues solo pide tu calor Puede que en tus brazos retribas al niño Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!